Lo importante es ganar, estar tranquilos, sabíamos que teníamos que... Primero, el primer objetivo era ganar, el segundo, saber si podíamos trabajar con la diferencia. Lamentablemente no se dio, teníamos que ganar por 7, pero ya está. Lo importante y el desafío que teníamos como equipo era ganar, ganar. Así que terminamos una temporada, una fase importante del Super 20, con 5 ganados, 3 perdidos. Entonces, tranquilos, ahora pensar lo que viene en el playoff. Así que, bueno, tranquilos. Me gustó la rotación del equipo, principalmente la entrada de Federico Grum, la entrada de Lalo. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que saber y aprovechar. Así que, un jugador menos hoy, sí, así que, bueno, pero a seguir trabajando. La adversidad, ¿no?, de que faltó Ángel Núñez también, importante para la rotación. Sí, sí, ayuda mucho, es importante en la rotación. Pero bueno, tenía una distensión importante, entonces no había que arriesgarlo. Entonces, prioricé tenerlo, sí, para los playoff. Así que, esta es la realidad. Es fácil hablar con el diario del lunes, pero si te decían, antes de que arranque el Super 20, 5-3 de récord lo firmabas, imagínate, ¿no? Bueno, a ver, hoy uno, es verdad lo que decís, ¿sí? A cualquier entrenador nuevo que entra con el pie derecho en una institución nueva, ¿sí? Que en este caso para mí, con un equipo totalmente nuevo, sí, te lo puedo firmar. Pero esto es una consecuencia a futuro también. Entonces, nosotros tenemos que seguir trabajando y seguir haciéndonos fuertes en esta cancha, así que, contento. Pero es importante. Ahora me gusta seguir firmando más todavía. Claro. Importante también, Chiche, saltearse la etapa de repechaje, ya para trabajar con más confianza, con más descanso, y ya pensando en la próxima fase, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es tomar unos tres días de descanso, porque el equipo merita, porque desde el 15 de agosto no tuvo parate, y justo el fiture nos juega un poquito a favor, porque ahora tenemos que esperar como 16 días para jugar el playoff, así que el equipo se merece un tres días de descanso. Así que lo vamos a tomar con tranquilidad y seguir trabajando a partir de la semana próxima y esperar lo que nos toque. Será 15, será Atenas, así que, bueno, saber que estamos, puede ser que nos toque un poco la desventaja, pero no importa, nosotros vamos a jugar. Pero, bueno, a lo que voy, en definitiva, el esfuerzo que hizo el equipo, ahora va a estar recompensado para, bueno, meter también este parate para lo que va a ser el inicio de la Liga Nacional. Gracias. 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 Gracias.